Yo sé que estamos haciendo un quilombo geopolítico Es una cuestión de Estado Es un papelón No, eso es otra cosa, pare, pare, pare Una cosa es un papelón y otra cosa Un problema geopolítico, casi vamos Está bien, en un solo día quedamos mal con Los católicos, los judíos, los musulmanes Cuando nosotros metemos, metemos Hacemos bien Pero parejo, no discriminamos Esto lo publiqué hoy y es así, ojo Olvídense de todo, digo, hablemos de papelón Sí, coincido, es un papelonazo Lo del Papa, esto todo es un papelón Ahora, lo de Israel Es esto, la verdad Los jugadores fueron los que se negaron A jugar Y te puedo asegurar que De Andrés, en persona Fue el vocero oficial Del gobierno Fue el hombre que hasta último momento Habló con la AFA Y con los representantes No, con todos los jugadores, con quienes eran los voceros Y los jugadores, que quiero decir algo Y a muchos lo va a sorprender No fue Messi Ah, no fue Messi En esta, Messi no estuvo En esta, Messi dio un paso al costado ¿Por qué? Llegado el caso, lo contaré Igual hoy, Novarecio Palacios Martín Palacios es el colega que está afuera Afuera contaba Que esto también sí es responsabilidad Matías Matías Matías, perdón Matías Que le mandaron Hablaron con De Andrés Y no pudo asegurar Ni confirmar la seguridad de la selección Y no Entonces bueno Si a vos te llaman para decirte Gobierno de Israel tampoco Bueno Pero si a vos te llaman para decirte Que vamos a hacer con este tema Y si nosotros no podemos asegurarnos También entiendo que los jugadores hayan decidido Por más que a mí me parezca un papelón Chicos Hay una interna Hay una interna Está claro eso Una interna muy fuerte en el equipo Ojo con las traiciones post mundial Sí Nada más que eso quiero decir Ojo con las historias Ojo con las traiciones San Paoli Cuídate Lo digo ya públicamente Muchos de los que Vos le estás dando mucho vuelo dentro del equipo Y dicen Tus amigos están listos para mandarte abajo el mion Cada acuerdo al resultado Un poquito lo sabe ¿Él lo sabe? Bueno Bueno Yo como no Yo lo digo Y esto es parte de todo eso Es un papelón Innegable Nadie lo puede discutir Por ahí es más fácil ponerle el tema geopolítico Y todo esto Porque es más interesante Es más terrenal Es más Más frívolo Es más de También hay que decir que estaban con una camiseta Y mostraban que la iban a poner en fuego Es desagradable también para los pibes No solamente es No, está bien Lo que vos Estoy de acuerdo con vos Es más simple de lo que creemos Es más lindo hablar de esto Porque obviamente vende más Sí es raro No jugaron en Haifa ¿Por qué lo llevaron ahí? Todo eso tiene que ver ahora Hay en el medio Vedetismo Hay en el medio Una interna De Andrés El presidente Mandó El presidente Ustedes saben que Cuando hay fútbol Le interesa más que cualquier otra cosa No hay nada que le interese más que el fútbol El partido Y de verdad Estaba él Y Andrés Hizo todo lo posible Y Lafa también hizo todo lo posible Y hay dinero ya cobrado Hay dinero ya cobrado Pero A mí alguien me escribió Y lo que me dijo Cómo los definió esto Con una mala palabra En mayúsculas me lo puse Para que vean el enojo que hay El enojo que hay es terrible Ojalá que logren concentrarse Que nos salgan Que salgamos campeones Queremos todo Ahora Si no nos pasa eso Lo que viene después Va a ser fuerte